Hola amigos, el día de hoy iniciaremos así. Un círculo medio aplanado será la base y en el centro una línea que lo divida. Luego, en la parte izquierda, realizaremos un rectángulo que sale de ese círculo y dos cachitos más que dan la apariencia de tres edificios juntos. Luego, pondremos un triángulo en el lado derecho, uno hacia arriba y otro más pequeño hacia abajo. Y así formamos un pico. En el triángulo de arriba, en la parte superior, realizaremos una línea como una pequeña división y haremos dos U que salen desde allí. Y a esa le haremos dos círculos más. Luego, realizaremos un libro abierto en la parte superior de esa línea, como dos rectángulos que salen de allí. Completamos la parte de los ojitos y luego haremos un pelito que parece que da la apariencia de un gallito. ¿Te diste cuenta? Hicimos a un Angry Bird. Pasamos nuestro plumón y luego la parte divertida, colorear. En esta ocasión utilicé colores y luego utilicé también mis plumones marcadores para darle más énfasis de color y se vea más poderoso mi Angry Bird. ¡Anímate a hacerlo! ¡Espero te guste! ¡Chao!